...situación muy dramática que se vivió en las últimas horas en la Ferrere. Sharon fue víctima de esto, tiene tan solo 13 años. Estaba en la parada del colectivo con su mamá. Pisó al parecer una tapa que estaba floja y cayó varios metros por la alcantarilla. La policía y los bomberos trabajaron duramente para sacarla. La aseguraron a la camilla. Consiguieron ponerla a salvo. Había mucha preocupación por el estado de Sharon. Milagrosamente, al parecer, solo sufrió una fractura en una pierna. Bueno, solo sufrió una fractura. Hay que pasar por una fractura en una pierna. Fue en la Ferrere, como dijimos, y finalmente pudo ser rescatada. La verdad es que una situación sumamente dramática. Verónica es la mamá de Sharon y tiene la generosidad de atendernos. Verónica, un saludo. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo está Sharon? Lo más importante, lo primero que le quiero preguntar. Está estable. Estamos esperando para entrar a las 18 quirófanes. Bueno, ¿cómo fue la situación? Porque la verdad es que es muy raro. Estaban esperando el colectivo y de repente Sharon, que supongo que se movió y cayó en ese pozo. No, íbamos camino a esa parada a tomar el colectivo porque teníamos médicos. Y en un momento, salió la sube para dársela porque ella venía al colectivo y, bueno, había mucha fila de gente en la parada y nosotros nos ubicamos atrás. En un momento en que ella pisó esa tapa y, bueno, la tapa se fue y ella cayó, se dio vuelta y ella cayó al pozo. Verónica, ¿cuándo ella cae al pozo, en qué posición queda? Así como se ve en el video, boca para arriba. Boca arriba. Sí. ¿Esa se podía mover? ¿Podía hacer algo? No, 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 no. Porque en principio, bueno, a ver que yo no perdí el conocimiento. Lo primero que dijo, me duele cuando respiro, me duele la espalda. Entonces le dijimos que se quedara quieta hasta que vinieran los bomberos. Bueno, un momento francamente horrible. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar los bomberos, las personas de asistencia, como para poder ayudar a Sharon? Sí, ahora. En principio, pasaba un móvil policial por el lugar, entonces pedí que me socorrieran y que llamaran a los bomberos porque, bueno, yo me paralicé y, bueno, quería estar ahí pendiente de ellas. Yo no sé si llamaron, aparte de llamar, ellos fueron los vecinos también que me alertaron a los bomberos. Y, bueno, después que vinieron los bomberos, después llegó un ambulante. Verónica, decías que ya está estable, pero que están esperando quirófano para las 18 horas. ¿De qué la tienen que intervenir? Tiene una fractura en el fémur. En el fémur, claro que es... De hecho, va a tener una recuperación, van a estar varios meses. Sí, 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 sí. Va a ser un poco larga la recuperación, pero bueno, esperamos salir primero de esto y que ella se recupere. Verónica, sabemos que tenés que estar con tu hija, así que te vamos a dejar y te agradecemos muchísimo estos minutos. Sabemos que está estable. Solo un detalle más, ¿cómo está ella de ánimo? Porque la verdad es que ha pasado por una dificultad horrible. Sí, sí, sí. Imagínate la situación de caerte en un pozo y más en una criatura súper asustada, súper asustada. Pero bueno, estamos acá para acompañarla y darle ánimo para que entre a quirófano tranquila, ¿no? Claro, claro que sí. Verónica, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Y un beso para Sharon, por favor. Y muchas gracias, Fernanda. Hasta luego. Bueno, Sharon tiene 12 años, 13, decía la información. La verdad es que la diferencia no es lo significativo, no es lo importante. Hay un montón de preguntas. ¿Cómo puede una chica que va caminando, de repente pisa algo y se cae al fondo de la alcantarilla, termina fracturada de la nada? Por suerte, es una operación que, bueno, tendrá su duración, tendrá su recuperación. Ella es joven, pero la verdad es que esto pudo haber sido muchísimo más grave. Creo que Carlos Ayanz está en el lugar. Sí, vamos a tomar contacto con Carlos porque queremos conocer el lugar donde esto pasó y ver también esta famosa alcantarilla. ¿Cómo es el lugar donde Sharon termina adentro y la tienen que ser rescatada por bomberos? Carlos, buenas tardes. Hola, Mariana. Hola, Pepe. Estaba escuchando atentamente lo que contaba la mamá de Sharon. Afortunadamente, tenemos que decir para lo que fue la caída algo que es no tan grave. Tenemos ilusión, no tan grave. Valentín Gómez y Santa Rosa está aquí en La Ferrera, que es el lugar donde se produjo. Lo que están viendo es en aquella esquina la alcantarilla que fue donde terminó cayendo. Vamos a ponerse hasta el semáforo en rojo y podemos cruzar. Que es un lugar que ahora está señalizado, donde están las marcas todavía esta mañana de la lluvia, que fue intensa también aquí en la zona y que obviamente hubiera sido una complicación esta mañana. Por lo que nos dicen, los pocos testimonios que pudimos recoger, este es el lugar donde cayó y un lugar donde, a ver, algunos suponen que si faltaba la tapa era porque alguien intentó bajar para robar cables. Esto es lo que pudo haber pasado. Ahora está, por lo que nos dicen, está un poco más alta de lo que fue en el momento en que faltaba esa tapa y es el lugar donde cayó. Es difícil ahora poder ver la altura, pero sí que tiene una altura considerable desde el lugar a donde, desprevenida, termina cayendo esta chica. Y como verán, lo que les contaba, ¿no? Ahora el agua no llega a bajar, que es la idea de mí más esta etapa. No estaba igual, no hubiera caído de estar este sobreborde. Lo que dicen es que estaba un poquito más hundida. En la esquina donde hay bastante, hay una parada de colectivos, es muy probable que viniera aquí al lugar y no la pudiera ver. Por lo que, preguntamos a algunos vecinos, la verdad que no había pasado. Así que la tapa solía estar, ¿viste? Solía estar. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Valentín Gómez y Santa Rosa, el lugar donde se produjo accidente, llamémoslo de esta manera, porque la verdad que esto debería estar y no faltar. Y el lugar donde ahora tienen que operarla por el accidente a esta nena de 12 años. Carlos, esto no fue una tragedia de milagro, de puro milagro. Vamos a volver en un ratito, ahora tenemos que hacer los títulos. ¿Pues ahora está el barrio? Sí, sí. ¿Te hago una pregunta? Un segundito. Perdón, 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 te moleste, un segundito. Pero acá esta etapa, por lo menos así no tenemos peligro en la calle. Esta etapa, ¿te enteraste que se cayó una nena? Sí, sí, me acabo de enterar de eso, sí. Es una desgracia, ¿no? Porque acá lo que es la municipalidad, la política, como siempre, no pone mano en el asunto. Está bien, pero esta etapa, ¿cómo suele estar? ¿Esta la cambiaron? ¿Así es como estaba siempre o esto lo arreglaron ahora? No, esto lo arreglaron ahora provisoriamente. ¿Cómo estaba? ¿Faltaba este pedacito que sobresalía? ¿Era así o no era así? Sí, mayormente siempre estaba destapada, ¿no? Le echaban ramas a ese lugar para que las personas por lo menos eran de lejos, que no se tenían que acercar para no caer en el post. O sea que tenemos que decir que el milagro no cayó alguien antes ahí. Sí, fue un milagro, la verdad que sí, sí. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan buenas tardes, Matías.